Si vas a acudir al Festival Corona Capital este 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, debes tomar en cuenta esta información. El festival iniciará a las 2.50 de la tarde el viernes y domingo, mientras que el sábado arrancará a las 3 de la tarde. Las presentaciones, que ya tienen asignado su horario, terminarán después de la 1 de la mañana y los tres días de las actividades. Las puertas principales de acceso serán el acceso 6 y 15 de Ciudad Deportiva. La primera puerta se ubica saliendo del Metro Ciudad Deportiva, mientras que el transporte más cercano a la Puerta 15 es la estación del Metrobús Iztacalco. Entre los objetos permitidos se encuentran el gel antibacterial, bolsas o mochilas pequeñas, encendedores y paquetes de cigarros cerrados, tapones de oído, pomada de labios, maquillaje en polvo y tampones o toallas sanitarias en empaque cerrado, luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles, paquetes de chicles cerrados, medicinas de prescripción, muñecos inflables, cámaras no profesionales de flash y bloqueador solar en crema. Mientras que entre los objetos que no puedes ingresar se encuentran sustancias ilegales de cualquier tipo, mascotas, máquinas de masajes, rayos láser o cornetas, luces químicas duras que pueden servir como proyectiles, guantes de led, chupones, gotas para los ojos, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido y tampones o toallas sanitarias abiertos, vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras, plumones, plumas o pintura en lata, cadenas largas o joyería con picos, calcomanías, volantes u otra publicidad, pelotas o frisbees, odres, botabags o anforitas, bolsas o mochilas grandes, paquetes de cigarros abiertos, comida o bebidas externos, cualquier tipo de arma, cámaras fotográficas profesionales, aerosoles, perfumes y sombrillas o paraguas.